Goal, avanza, manda al centro, desviado Vite controla con el pecho para prender, RANGO, gol, 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 gol for Pedro, Pedro Vite, 1 a 0 Vancouver. Qué gol hermoso acaba de hacer Pedro Vite El gesto técnico es fantástico Era una de las situaciones que se podía plantear en este partido Vancouver le va a tratar de hacer daño a Tigres En el espacio, en las pelotas largas En la capacidad que van a tener sus jugadores para acompañar estos despejes En este caso, el central brasileño Samir llega antes Quiñones reparte Se levanta la pelota para Guignac Gol, asa Gol André Pierre, Guignac Qué grande Hay muchos chamacos en el norte que se llaman Guignac Sánchez, Guignac Juárez, Guignac algo Por ser referencia, por ser goleador, por ser el máximo cazador de Tigres El gol 1 a 1 Y el abrazo con Robert, Dante, Siboldi ¿Sabes lo que yo veo ahí? Veo un jugador todavía con hambre Todavía con deseos de ganar Este es un gol fantástico Es fantástico Primero, el colmillo, ¿no? Para darle ese toquecito con las manos El gol darf Mostrano Dios En la decisión de ganar Digni Chinyac Tigres Off to a rousy start Pedro Vita In 1-1 In Penalty kicks Creeps in Thuggan, va a la luna y beats Takaoka. Tigres remains perfect. Well, look at the keeper. He's a character to begin with. Doing mime on the line and Kordava blows it through him. Not unlike the Jignacal. 3 for 3. Everyone standing, White is in. Nothing from Guzman. The side angle is Sebastian Kordava. On the left foot. Right down the middle with relative ease. Branko Vestalinovic, so good in open play here in this one. Can he add to it? Stopped by Guzman! The match on the line. Gory Aran. And there it is for Tigres! The Mexican Giants advance to the round of 16 in penalty kicks.